Las medusas son animales casi exclusivamente marinos que, desde el punto de vista científico, pertenecen al grupo de los nidarios que también incluye a las gorgonías, los corales y las actinias. Son animales pelágicos, es decir, que viven en la columna de agua, no en el fondo. ¿Qué comen? Las medusas se alimentan preferentemente de zooplantón, organismos de entre un milímetro y varios centímetros que viven flotando en la masa de agua. Se trata de un grupo animal muy diverso, entre 1500 y 2000 especies, y presente en todos los océanos mundiales. En cuanto a su tamaño, las hay muy pequeñas, de alrededor de un milímetro, y otras cuyos tentáculos pueden alcanzar varios metros de longitud. La mayor parte de las medusas viven a unas millas mar adentro y tan solo llegan cerca de la costa cuando son arrastradas por las corrientes o los vientos de mar a tierra. ¿Cómo duermen? Igual que los seres humanos, peces y moscas, la medusa que nada boca abajo casiopea muestra signos de sueño, pero, a diferencia de los animales que duermen, no tienen sistema nervioso central. ¿Cómo se forman? A partir del óvulo fecundado, se desarrolla una larva ciliada, llamada plángula, de vida libre y plantónica. A los pocos días se fija en el fondo, y se transforma en un pólipo. El pólipo, que puede perdurar varios meses, es asexuado y genera las larvas de medusas, denominadas éfibas. Acá les dejaré unas imágenes de cómo se ven y los tipos de colores que tiene espero y les haya informado de esta especie de animal acuático eléctrico no olvides comentar y suscribirte no vemos a la próxima.